La Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal abrió el programa para el pago de tenencias vehiculares 2024, donde contempla el otorgamiento de estímulos fiscales para contribuyentes cumplidos en un 20% y en un 50% para ciudadanos que desde hace cinco años no han realizado el pago de sus impuestos de sus unidades. Manuel Guillermo Romero, director de recaudación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guerrero, indicó que desde el 15 de enero de este año, en las 41 oficinas recaudadoras del Estado, iniciaron con el programa de pago de tenencias. Si el contribuyente cumplido no puede hacer su pago en este mes, lo puede hacer en el siguiente con un 15% de descuento. Nuestra ley aprobada contempla un estímulo fiscal precisamente a los contribuyentes cumplidos. En el mes de enero van a tener un 20% de descuento en el pago de la tenencia si no tienes adeudos de años anteriores. Por eso eres un contribuyente cumplido. Si no logras pagar en el mes de enero, en el mes de febrero tienes un 15% y en el mes de marzo tienes un 10%. Para los ciudadanos que no han pagado sus impuestos vinculares de cinco años, hay también estímulos. Si debes ejercicios de años anteriores, también en el gobierno que encabeza nuestra gobernadora, la maestra Salgado, tuvo bien a otorgar un estímulo fiscal para los deudores de un 50% en el pago de la tenencia. Las 41 oficinas de recaudación en el estado están abiertas para este trámite. Haga usted sus tiempos. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.